¡Suscríbete al canal! La mayoría de la gente piensa que el derecho a la privacidad implica tener privacidad y no hay nada más erróneo que eso. En el siglo XXI, raro es quien no usa un teléfono móvil o un portátil, una conexión de banda ancha, un PDA, un GPS... Cada uno de esos dispositivos es un emisor de información. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué compramos? ¿Cómo vivimos? Tú crees que te mueves, pero da igual si vas de un lado a otro, estás controlado. Para ellos, eres un punto móvil en la pantalla de un radar. A raíz de aquella conversación comenzó un proceso de transformación en mí, mejor dicho, en mis hábitos. Lo primero fue dejar de usar el teléfono móvil. Restringí mi comunicación a llamadas desde teléfonos públicos, cibercafés o terminales desde los que pudiese cifrar u ocultar mis datos. Luego dejé de pagar con tarjetas de crédito, solo en metálico, así no pueden seguir el rastro de tus compras. Siguieron los transportes, nada de aviones, solo transportes públicos sin nombre de viajeros en los billetes. De esta forma, poco a poco, fui desapareciendo del plano de la realidad y de su control. Luego llegó la fase de la ciberrealidad, de la propia tecnología a usar. El 95% de los computadores usan un sistema operativo deficiente, lleno de agujeros de seguridad, que no hace más que mandar información de lo que haces, de qué sitios visitas, y eso poco a poco, dibuja tu perfil cada vez de una forma más precisa. Los que intentan vendernos libertad, compran nuestra identidad, trafican con nuestros datos y modelan la realidad, para que vivas en ella en función de sus intereses. Somos los actores secundarios de una obra cuya gloria no va con nosotros. Desde aquella conversación ha pasado mucho tiempo. Tiempo en el que he aprendido a controlar mejor que ellos la misma tecnología que quieren que usemos. Tiempo en el que he aprendido a ser invisible, en el que he dejado de emitir información. Creo que, en cierta medida, he podido escapar de la conclusión de aquella conversación, pero por otra parte, tengo la extraña sensación de que en algún momento dejé de participar en esta realidad para vivir en otra. Gracias por ver el video.